Esta es una canción que Ale, me gusta esa reverb que tengo en la voz ahora. Así tendría que tener siempre la voz cuando hablo con la directora del colegio de mi hijo, ¿no? Como ir con esa reverb. Hola. Estamos grabando un cover de una banda muy conocida argentina, la llama Soda Stereo. No sé si la conoces. Ah, sí, no es muy suena. A ver, Millenial se lo conoce. Tiene algunos temas muy buenos. Que de cumbia, ¿no? Y grabamos este. A ver, un poquito, un poquito. Un poquito, un poquito. ¿La 440 aposta? No, no. Está más abajo. Ah. Bien. Mamá sabe bien, perdí una batalla. ¿Qué ha? Quiero regresar, solo a besarla. ¿Qué ha? Oh, oh, oh. Está mal sumergirme otra vez. y temer que el río sangre calme al contarle mis regalias. Tarda en llegar, y al final, al final, hay recompensa. Pensé me iba a hacer los colores. Otro, otro tipo, el álbum, esa. Tal van a llegar, y al final, al final, hay recompensa. Mejor que en vivo, ¿eh? En la zona, oh, de promesas. En la zona, oh, de promesas. That was it.